¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? ¿Cómo están familia? Bueno, como les seguía diciendo, esta trama todavía sigue, la que empezó el sábado con el presidente expulsando a los diplomáticos de Maduro. Maduro el día siguiente responde y manda a volar a gente del gobierno de Nayib, pero que eran funcionarios nombrados por el FMLN. Después de eso, él hace un video que es el que le hemos presentado a usted y lo verá al recuadro para que usted pueda disfrutarlo, en donde el presidente Nicolás Maduro insulta a Nayib. De todo eso, el presidente Nayib, como ya sabemos cómo se iba a andar quedando callado, le ha dado una bofetada a Nicolás Maduro con esta respuesta. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Oigan, aquí quiero que ustedes entiendan esto. Más respeto, señor Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir en todo esto? Que el presidente no le ha llamado Nayib, no le llamó presidente a Maduro, cumpliendo así lo que él dijo, que él reconoce a o ha ido. No está reconociendo a Maduro. Tal vez sean detalles que no se han percatado muchos, pero aquí el presidente acaba de prácticamente volver a confirmar el comunicado. Que no reconoce a Maduro como presidente. Por eso dice, más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo, democráticamente, a diferencia suya. Contrario a usted, nueve de cada diez personas aprueban mi gobierno. Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico, no nos cuesta el salario de un mes. Pues su madre, estaba cabrona esa respuesta. Buya, es que fue bastante humillante. Esta parte en donde, allá en Venezuela, pues sí, un papel higiénico te cuesta el salario de un mes. Es que es caro, la verdad. Presidente Nicolás Maduro, y bueno, aquí es lo que le está diciendo, a esto le responde. Vamos a escuchar. Bueno, ahí estaba la respuesta. Y fue a esto a lo que el presidente le dio una respuesta a todo ello. Así que, ahí dice todo lo demás. El viejo argumento derechista del papel higiénico. Y bueno, aquí han venido muchos a comentarle. Gente que habla en favor de Venezuela, otros que no. Y bueno, aquí dice, entre muchos comentarios, dice que es bruto. Nadia habla de democracia y reconoce a Guaido, un tipo que se ha autoproclamado presidente sin participar en elecciones. A Sánchez Serén, el pueblo lo odiaba y nadie se autoproclamó presidente. Los salvadoreños esperamos las elecciones. Maduro es una mierda. Pide respeto, bueno, y ahí siguen todos. En tu cara, Nicolás Maduro, nosotros los salvadoreños tenemos un gobierno elegido democráticamente. FMLN, Sánchez Serén y su cúpula de mafiosos se quedaron con las ganas de convertir a El Salvador igual a Venezuela. Tenía que ser usted el elegido señor presidente, sin duda. Y bueno, ahí está la gente. Toma en tu cara, Inmaduro. Y todos los insultos de todos. Así que amigos, ahí ustedes lo pueden seguir viendo. Ya conoces al Cabeza de Pañal. Y bueno, ahí ustedes pueden seguir prácticamente leyendo todos los comentarios. Y bueno, ahí han leído ustedes los comentarios, la respuesta que el presidente le da. Y no solamente eso, es que se empezó una lluvia prácticamente de gente que empezaba a apoyar al presidente. Así que esto fue bastante espectacular, la verdad. Al menos a mi juicio fue espectacular, la verdad, ver este tipo de apoyo que el presidente tenía. Bien, acá lo vamos a ver en la mera pantallita, Nayib Bukele. Y fíjense cómo mucha gente empezaba a retuitear todo esto. La democracia y el pueblo merecen respeto. Y bueno, ahí sigue. Oh, much duro. Salió bravo el presidente salvadoreño, Leonardo Curcio. Dice, ¿a quién le están hablando? Ah, no, ya vamos a hablar de este tema. A Bukele, le voy. Sibeles de Freitas, Diario La Huella. Más respeto, señor Nicolás Maduro. Habla de un presidente electo. Nayib, Nayib. Honorable presidente, usted no solo hace el pueblo del Salvador orgulloso. Nos hace orgulloso a todos los dominicanos y hermanos latinoamericanos. Usted es un orgullo para todos. Mientras ese señor es una vergüenza para Venezuela y la humanidad. Más claro, no se puede. Nunca me había encantado tanto una respuesta como la del presidente de El Salvador. Parece que Nicolás Maduro me llevó de tema a la Habana con la anuencia del señor que ya despertó y que decía que era presidente de El Salvador. Aunque todos sabemos que solo era un lacayo y títere de Maduro. Bueno, esto es parte de las respuestas que el presidente le ha dado a Maduro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo va este mano a mano? Para muchos le ha dado una pijada Bukele. Pero de eso hay más. Porque el FMLN no se ha quedado callado. Y se fueron a Cuba. Y allá van a ver las declaraciones del cara de Nuegado. Veamos. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas?